Es complicado brindar de manera tradicional, tipo Ross Diff, en este caso, y por eso he puesto un hilo al lado del otro. Vamos uno por uno. Vean acá, el siguiente, cerramos, el siguiente, y así vamos hasta llegar al final de este conejo. Sí quedó un poco corto de relleno, la idea es que todo quede un poco más grueso, pero bueno, eso no es un problema, simplemente significa que vamos a comer más ruedas cada uno de nosotros. Ahí vamos. Últimos dos que tengo que amarrar. Veamos dónde se me hizo este hilo, perfecto. Ok, ¿cómo lo vamos a cocinar? Porque me imagino que ustedes se están preguntando en este momento cómo se cocina un salchichón así, que de manera tan fácil podría llegar a desarmarse, que es el gran problema acá. Bueno, aquí viene uno de los trucos que yo le quería enseñar el día de hoy, que es cómo se cocina. De hecho, la primera vez que yo cociné conejo así, cociné fue liebre, estaba en Francia y cociné una liebre, 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 de la salvaje. Bueno, toman el trapo más limpio que tengan, el paño de cocina más limpio obviamente, y en ese momento colocan adentro su pieza rellena, como pueden ver acá, enrollan, esta es la manera perfecta para cocinar esto, y amarran las puntas, como si estuvieran haciendo un envoltini de pasta italiano, bueno, muy parecido, que se hace también en trapo así, en paño de cocina. Amarran las puntas, miren acá, estamos acá, clase de corte y costura. Perfecto. Y amarramos la otra esquina de acá y estamos listos ya para su cocción. Si ustedes tienen la posibilidad, eso ya es a nivel de cocinas grandes, profesionales, de tener una plancha grande, es decir, una superficie plana, caliente muy grande, antes de este proceso que yo he hecho aquí, doren el conejo completo. Y cuando esté bien, bien dorado, lo colocan dentro del paño de cocina como acabo de hacer acá. Pero en una cocina es muy improbable que uno tenga, por ejemplo, un sartén de este tamaño, como para poder dorarlo y por eso he evitado ese paso en este momento. Esto, como está aquí, me lo llevo y lo coloco en ese fondo que he hecho con los huesos. Aquí la, digamos, la maravilla de esa cocina. ¿Ok? Va para acá. Colocarle, si desean más agua, hasta la mitad está perfecto, como pueden ver acá. ¿Ven qué maravilla? Cubrimos con un poquito más de agua, si queremos, pero es lo que les digo. Y a partir de este momento, eso dependerá mucho del conejo que ustedes estén cocinando, van a necesitar, si el conejo es grande, este no era muy, muy grande, tres horas. Tres horas de cocción muy baja. Y de hecho en los restaurantes lo que hacemos es que lo tapamos y lo metemos en un horno a baja temperatura y lo abandonamos. Si el conejo es como este, que era un conejo medio, posiblemente necesite dos horas de cocción, pero estamos hablando de bastante, bastante cocción. Miren, ya están blanditas, blanditas, chévere. Vamos a apagarlo aquí, el fuego. Ok, pasó el tiempo y pasó y pasó y pasó. Se cocinó el conejo y ya lo tenemos cocinado. Y me queda este líquido, inclusive a medida que se me ha ido evaporando el líquido, he ido agregando agua. Bueno, en ese momento yo empiezo a reducir y a reducir y a reducir el líquido. Pero imagínense, al final todo esto que está aquí, todo este líquido, ah, y un punto importante, he agregado también al fondo lo poquito que me había sobrado de la marinada, es decir, el jugo de naranja con lo demás. Bien, como les decía, todo ese líquido se ha convertido solamente en esto. Esto es todo lo que ha quedado. De todo ese líquido de ahí, lo que me ha venido quedando es aproximadamente una taza. Esto ya es el gran concentrado de conejo, de los huesos, de todo, de manera muy tradicional de cocinar. La manera de espesar este tipo de salsa, que es una maravilla, es mediante emulsión de mantequilla congelada. Acompáñenme al congelador. Yo tengo ahí ya guardado, hace un tiempo, una mantequilla que esté muy, muy congelada. Y mientras hierve, eso porque esto tiene que estar hirviendo en ese momento, acompáñenme a buscar al rey de la noche, que es nada menos que un conejo, que previamente yo he colocado en el horno y que ya está cocinado. Lo agarramos acá. Está bien caliente, es el que nos vamos a comer nosotros. Este conejo ya pasó por todo el proceso, ya salió del pañito de cocina, y aparte de haber salido del pañito de cocina, lo he recalentado, ya le he quitado los hilos, lo he recalentado con un poco de fondo, como pueden ver acá. Miren qué maravilla es, una belleza. Ok, lo que les decía, ya terminando. Una vez que empiece a hervir la salsa, bien, miren qué hermoso, cuando le agrego la mantequilla congelada, mantequilla, no margarina, ella va a derretir muy lentamente, y al derretir lentamente es como si estuviera haciendo una mayonesa, y en ese momento simplemente la voy a emulsionar, es una cosa impresionante. ¿Cómo lo vamos a servir? Mientras se da el proceso ese que les quiero mostrar ahí. Tomamos nuestro conejo. Está blandito, blandito, qué rico. Lo cortamos en rueda. ¡Wow! Se deshace, qué rico. Miren acá, en rueda. Esto es comida, insisto, bien, bien campesina. Lo primero que vamos a hacer es licuar menta y salvia con un poco de jugo de naranja. Luego, pídale a su carnicero que deshuece un conejo y marine con lo antes descrito ese conejo. Luego haremos un relleno que tiene panceta, varios vegetales, uvas pasas y sobre todo vino tinto. Después, cocinaremos en un fondo hecho con los huesos el conejo relleno, y finalmente lo iremos a servir sobre una bandeja que tiene papas con hierbas. Hoy los voy a invitar a comer, no, a usted y toda su familia. Tomamos las papas y hacemos una cama de papas. Quitamos aquí el ajo para no conseguirnoslo y alguna de las hierbas. Maravilloso. Las tenemos ahí. Colocamos. Vamos a traérnosla para acá para que sea un poco más fácil. Colocamos. Con la mano caliente porque, bueno, estoy acostumbrado. Miren, las piezas de conejo rellenas. ¡Wow! Y finalmente vamos a bañar con la salsa. Aquí ponemos mantequilla congelada. Miren eso. Batimos una vez que agregamos la mantequilla congelada vigorosamente. Es una emulsión con mantequilla y helada. Es la manera más tradicional de cocinar. Vean acá. Es magia, además, porque la mantequilla no va a quedar flotando derretida. La mantequilla en este caso se emulsiona como un solo compuesto homogéneo. Bueno, como he dicho yo siempre bromeando mucho, cuando ustedes vayan a un restaurante francés o de alta cocina en general y sientan que la salsa les pareció sublime, es porque están engordando. Porque las grandes salsas de cocina son salsas que se han hecho mediante emulsión de mantequilla, que es lo que he hecho yo acá. Maravilloso. Controlamos sal. Último paso de mi receta. Grandioso. Son salsas, como son grandes, concentrados, muy fuertes, no se puede poner mucho. Porque, digamos, son bien concentradas. Les voy a comentar, digamos, yo tengo un gran amigo, un cocinero venezolano que es Héctor Romero, que él inventó un nombre que dice que es puyúo, de puya, de algo que puya. Bueno, esta salsa es puyúa. Y finalmente, ya para decorar, un poco de nueces. Un poco de perejil. Y al final, yo nunca le he puesto las cosas perejil en flor así, porque yo tengo la teoría de que todo en un plato se debe comer y nadie se come una flor de perejil completa. Así que por eso lo corto y estamos listos, señores. Listo para que comamos todos un plato absolutamente tradicional, campesino. Aquí no hay que buscar la manera de hacer presentaciones mayores. Aquí lo que hay que hacer es invitar amigos. Esto se pone así como lo he puesto aquí, sobre una cama de papas, directamente en todo el medio de una mesa. Y que cada quien, como voy a ser yo, comience a servirse. Miren, agarramos un poco aquí de conejo. Con esa salsa agarramos un poco de las papas. Es así. Comida de amigos. Comida para compartir el vino. En el caso de un plato así... ¡Wow! Después que yo tengo dos días trabajando, porque realmente el tiempo que va a tardar uno haciendo una cosa de esas objetivamente, si deshuesa uno mismo y marina y todo eso, el vino tiene que ser el vino. Y lo que yo tengo acá, por ejemplo, y gran orgullo para mí como latinoamericano, es un Cabernet Sauvignon. Y este Cabernet en particular que yo tengo aquí fue nombrado este año, por ejemplo, el uno de los tres Cabernets más importantes del mundo. Y estoy hablando de un vino chileno. No es que orgullo que nosotros en un continente como este, que es bastante nuevo haciendo vino, ya tenemos dentro de los rankings más importantes, grandes, grandes, grandes Cabernets. Así que con cocina para compartir, compartiéndola con ustedes y compartiendo el orgullo de los vinos que se hacen en este continente, nuevamente le doy muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Gracias.